Dedicada al único Dios verdadero, Jesucristo Tanto me amaste, que en la cruz te entregaste, me rescataste, y ahora vivo para ti Amor va más allá de las cuatro letras que leo, y veba más allá de cualquier cosa que yo veo Pues aunque no te miro, sigo creyendo que existes, y aunque la ciencia lo niegue, yo sé que por mí morirte Soportaste latigazos en tu espalda por amor, en una cruz de madera fuiste clavado con dolor Con una corona de espinas obtuviste la victoria, eres el héroe que marcó un antes y un después en la historia Humillado, escupido, rechazado y maltratado, tratado como un ladrón crucificado por soldados Y ahora vivo agradecido, y aunque a diario me equivoco, no me da vergüenza decir que por ti Dios estoy loco La tumba está vacía, resucitaste de la muerte, y hasta hoy día tu palabra en el mundo sigue vigente El logro más grandioso que se ha visto en esta era, no es que el hombre fue a la luna, es que Jesús pisó la tierra Tanto me amaste, en la cruz te entregaste, me rescataste, y ahora vivo para ti Alfa, Omega, El Shaddai, Emanuel, Giovanis y Adonai, El Mesías, Jesucristo, León de la tribu de Judá No podría describirte con canciones ni poemas en cuadernos, solo queda decir que eres eterno Pues dejaste plasmada la definición perfecta en el libro más vendido que ha existido en todo el planeta Yeshua HaMashi en nombre, sobre todo en nombre, el único rey que dejó su trono para hacerse pobre Ahora yo soy tu discípulo, no hay argumento científico que me hagan dejar de creer en tu poder magnífico Para ser específico, creo en un Dios invisible, el creador del universo, el Dios de lo imposible Ni Buda ni el Papa lograron lo extraordinario, no fue Gandhi ni Mahoma, fue Jesús en el Calvario Y ahora somos varios dispersos por las naciones, eran doce, pero ahora somos millones Cuando me amaste, cuando me amaste, de la cruz te entregaste, me rescataste, me rescataste Alan Ulises en el Beat 7 Mario, la máquina musical Gracias a ti, ¿verdad? Democrática en elyo Plata de vinden Y ahora somos muchos organismos Mi En En